Se han realizado los cortes pertinentes a la circulación en arterias principales que convergen al Zócalo Capitalino, tal es el caso de la avenida 20 en el Domingiembre, debido a la presencia de transportistas, camioneros de diversas organizaciones sindicales, quienes se han dado cita frente a la puerta principal de Palacio Nacional. Esto para realizar un mitin y exigir si han tomado en cuenta para el acarreo de materiales con lo que se va a construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles allá en Santa Lucía. Ellos han llegado a bordo de sus unidades, de hecho estas se encuentran estacionadas alrededor del circuito de la Plaza del Zócalo. Ellos han mencionado que van a permanecer en este lugar hasta no recibir una respuesta favorable a sus demandas. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla